ok este es el vídeo número 190 del curso de proyectos de software muy bien ya podemos crear tipos de vehículos escribamos acá volqueta volqueta damos clic en crear aparece la alerta la notificación de registro guardado el registro fue guardado de forma satisfactoria desaparece el modal y aquí ya nos muestra un nuevo registro una nueva fila ok la operación de eliminar ya funciona nos vamos a concentrar en la operación de editar cuando el usuario presione sobre el botón editar va a aparecer un modal similar a este con el título tipo de vehículo editar y aquí aparecerá el nombre de la el nombre del tipo de vehículo que estamos editando que queremos editar ok entonces a ver voy a abrir el editor hay cambios pero sobre la base de datos eso lo podemos dejar volvamos al archivo vehículo tipo punto html html perfecto aquí ya está la operación de los inicios de la operación de editar a ver aparece id 1 que es el de esta fila escojamos por ejemplo editar sobre la última fila editar id 15 vale antes de proseguir quiero arreglar dos cosas el estilo de este combo box sobre el archivo html yo borré esto que paso está fallando el portapapeles permítame en un segundo otra vez vamos acá clic derecho copiar y voy a pegar aquí refresquemos esta vista ya se recuperó la apariencia original del select y queremos que una vez se creó un vehículo creamos acá motocicleta motocicleta deportiva damos clic en crear cuando aparece cuando damos clic en crear observemos que sigue el texto de del vehículo que se creó anteriormente entonces a ver vayamos al código y cuando se cree cuando se termine de crear el vehículo después de que demos clic en el botón ok sobre la ventana la notificación de suite alert aquí vamos a decir queremos el campo por aquí tiene que estar el campo nombre input nombre está repetido que es entonces aquí voy a decir nombre val ok intentemos otra vez pero refresquemos antes esto que es ya creemos otra creemos aquí cuatrimoto cuatrimoto crear listo ya desapareció el texto escrito previamente un commit que diga remoción del texto para el campo nombre nombre después de finalizada la creación de un tipo de vehículo ok voy a subir esos cambios al repositorio remoto por aquí debe estar github texto perfecto listo ahora si concentremos nos en la operación de editar esta parte la podemos colapsar esta parte la podemos colapsar ee esta esta eso también vamos a trabajar únicamente en esta sección Listo Ok Desde aquí Podríamos leer También el nombre Verifiquemos el contenido acá Cuando le demos clic en el botón Editar A ver, editar Aparece el ID Aparece el nombre que es Coatrimoto O sea, estamos tratando Vamos a editar Supongamos que vamos a editar este registro El que tiene ID 17 El nombre Coatrimoto Ese es el propósito Entonces, ok ¿Qué podemos hacer aquí? Necesitamos el ID Del tipo de vehículo A editar Necesitamos ese ID Necesitamos ese ID Entonces A ver Ese ID Lo podemos colocar en un campo oculto Que se llame ID Así de sencillo Ok Entonces El texto Del título Del modal Este Lo vamos a cambiar por Tipo de vehículo Editar Ahí está Ahí está El input Aquí sería ID Y el nombre Podemos quitar Esto Y hacemos que el modal Se haga visible Escribiendo esta expresión De jQuery Que busca por el ID Y MDL Crear Editar Y el modal Se hace visible Utilizando código Directa Esto se llama Un enfoque programático El que se hace Del botón Del botón A ver Perdí La ubicación Del botón Aquí Este botón Es una forma Declarativa No hay que escribir Una expresión Llamar Un método No Estamos declarando Atributos Que asocian La operación De mostrar Un modal Perfecto Entonces Regresemos a la página Control R Damos clic Aquí Cuatrimoto Si Inspeccionamos El formulario A ver Form group Aquí hay un campo Hidden Oculto De tipo Hidden El ID Es ID Y observemos El valor Que se adjunta El de El del registro Con ID 17 Cerramos esto Damos clic Por ejemplo En editar Tractor Y notemos Que cambió El ID 14 Ahí aparece El texto De lo que Queremos Editar Podríamos Crear Especificar Un commit Que diga Carga Carga De los datos Para editar Un tipo De vehículo Ok Vale Entonces Entonces Podemos dejar Hasta este punto Y ya Continuar En el siguiente Video Hasta la próxima Hasta la próxima